... Bueno, Ricardo, ¿qué se trata de esto hoy aquí en el Centro de Educación Física? Buenos días, es un trabajo de educación vial, que es un proyecto que se viene haciendo a través de Carina y de los profes, para los chicos del Jardín Infante y séptimo grado. Los chicos del Jardín Infante son los chicos que andan en bicicleta, pataleta, todo, y los de séptimo grado hacen de inspectores. Se hizo un circuito en donde tiene todas las señales de tránsito, inclusive un semáforo, en donde los chicos van parando y se les pregunta de qué se trata la señal de tránsito que hay. Bueno, Carina, ¿hace cuánto tiempo que vienen desarrollando este proyecto? Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Este es el primer año que se hace acá, en la ciudad de San Javier. Culminando la semana vial, que conjuntamente fue la semana pasada, a nivel provincial, se decide hacer este proyecto, sobre todo con los nenes de 5 años, de todas las escuelas que nuclea el centro pedagógicamente, por un tema de que son nenes que recién empiezan a salir a la calle, a andar en bicicleta, a andar en patapata. Entonces son los que, juntamente, los que tienen que aprender de cero a lo que significan las señales y a cómo comportarse en la vía pública. Este es un primer año que se va a hacer acá, en el Centro de Educación Física. Bueno, si todo sale bien, se va a seguir haciendo conjuntamente todos los años. Es un proyecto articulado, que quiere decir que la institución también está articulada con la escuela, en este caso la número 853, con los chicos de séptimo. Ellos en este proyecto oficiaron de inspectores de tránsito. Tuvieron unas charlas previas con los inspectores de la municipalidad, que fueron a la escuela y les enseñaron las señales, les dejaron folletería. Y ellos hoy ofician de inspectores de los más chiquititos. O sea, en el circuito, si ustedes después lo van a ver con las imágenes, están las señales distribuidas por toda la calle y hacen una interacción. Si conocen las señales, le preguntan lo que significa. Y ahí van avanzando. Y bueno, y esto también es para que lo transmitan hacia los padres. Porque el chico puede saber las señales perfectamente, pero a veces los adultos somos los que no respetamos esas señales. Entonces sería un buen comienzo que desde los más chiquititos les enseñen a los adultos a cómo comportarse para que entre todos hagamos un tránsito bueno, una buena circulación y bueno, para que sea todo armonioso. Bien, hoy están participando en lo que es el Jardín 134 y la Escuela 853. Y la Escuela 6099 también. Y el Jardín 106. Y el Jardín 106. Importante también es que en la primera, son dos recorridos. El primer recorrido lo llevan los docentes, los chicos, para que se vayan mirando todas las señales y le vayan explicando cómo es con los chicos, los inspectores. Y el segundo recorrido ya los chicos van solos. Van solos y paran en cada... Y le van mirando todas las señales y donde tienen que parar, paran. Bueno, a prima fase, ¿no? ¿Cuál es el balance que hacen de esta primera jornada? Bueno, para nosotros es positivo. Se invitó a todas las escuelas que pertenecen pedagógicamente al centro. El tema que a veces por lejanía no pueden concurrir, porque en este proyecto tenían que venir con un móvil, una bicicleta, un pata-pata, un triciclo, lo que tuvieron los chicos a mano. O algún adulto que los quiera transportar en bici. En este caso, bueno, el día nos acompañó. Los jardines que están acá en la ciudad son los que concurrieron, el 106, 134 y la Escuela 6099. Bueno, esperemos que en otros años puedan venir todos los chicos y todos participen de esta experiencia. Muchísimas gracias. No, no, gracias a usted, por favor, por estar acá. Fue una producción de GIGACOM.